Un momento, un momento. La próxima semana, más. Pero qué niño más mono. ¿No hacía ver a tu papá? No tiene papá. Colaborando para intentar dejar escapar a un sospechoso. Lo tiene usted caer, peor. Pero si yo no le conozco de nada. ¿Que han detenido al presidente del DDI? Sí. Detenido. Se lo ha cargado al comandante. ¿Es una terrorista? Todo se resolverá, ya verá. Esto es una trampa desde la torre. Estoy seguro. Va en trabajo. Yo solo he robado documentos. ¿Tú crees que todavía podemos celebrar la boda? Sí. ¿No vamos a llegar a la boda? ¿La boda? ¿Pero os habéis suelto? Nada, papá. Llama a todos los invitados, que vuelvan a la iglesia. ¿Hay boda? Pues claro que hay boda. Lo habíais dudado en algún momento. ¡Bien! Sharon, yo no me muevo de aquí. ¿Cómo que tú no te mueves de aquí? No me muevo de aquí hasta saber si Fernando está en la iglesia. ¿Pamá? Y aquí no te mueves. ¿La dice, mamá? ¿Cuál es? Diana, ¿dónde está? No lo sé, papá. Un momento, padre. Perdón, ¿alguien tiene un par de anillos? ¡No! No, no lo sé. No, no. No, no. No, no. Lo hay, a la vez. No, no. Gracias.